Con todos ustedes, Zeta Brás. Con todos ustedes, Javier Segarra. Presidenta, autoridades, tanto civiles como militares, querido público deportistas, bienvenidos a la octava gala del Deporte Aragones. También damos la bienvenida a toda la audiencia de Aragones TV que nos estará viendo en nuestras casas en esta retransmisión de lo que va a ser la fiesta del deporte, nuestro deporte aragones. Para comenzarla, quiero pedir la presencia de la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, Doña Dolores Serrano. Buenas noches. Presidenta del Gobierno de Aragón, delegado del Gobierno, consejero, alcaldes, autoridades, representantes de las empresas e instituciones colaboradoras que se han nominado sus federaciones, sus distintas federaciones. Pero para entregarlos, quiero que suban al escenario personas que pertenecen a empresas que colaboran directamente con el deporte aragones. Para comenzar y dar el premio a esas promesas, en principio, por favor, que suban al escenario don Eduardo Quintana López, presidente de Bodegas Aragonesas, don José Miguel Torrecillas, director de Comunicación del Grupo Jorge, don Pedro Corlán, director de ANSI, que se lo recomiendo por otra parte, Gabriel Pur, director de la estación de esquí de Ferler, en representación de Aragón, don José Antonio, Lucía Saz Pasanta. Por la Federación Aragonesa de Patinaje, Patricia Romanos Blasco. Modalidades y deportes. Enhorabuena a todos y mucha suerte. Acercaros, por favor, para hacer esta foto de familia. Y de aquí, de este grupo, señoras y señores, tengo que decirles que cinco hombres y cinco mujeres van a ser los candidatos a optar a ese premio al mejor deportista, tanto femenino como masculino, en Aragón. Cinco de ellos volverán a salir a este escenario, y de esos cinco y cinco que son diez, dos serán los ganadores. Fuerte aplauso para nuestros deportistas. Gracias, chicos. Aragonesa de atletismo, a María José Pobes Novella. La número 13 en la Copa del Mundo de 20 kilómetros marcha, y el número 16 en el Campeonato de Europa de 20 kilómetros marcha en Zurich. Así que, enhorabuena a María José Pobes Novella. No te vayas del escenario porque también otra finalista por la Federación Aragonesa de Gimnasia subirá a acompañarte Ester Cobo Fernández. Campeona de Aragón individual al obtener el primer puesto en Mazas, Aro y Cinta. Tercera clasificada en el Campeonato de España individual en Granada. Primera clasificada en el Campeonato de España de conjuntos de Zaragoza. Fruto de todos estos méritos deportivos, el gobierno de Aragón la incluyó en la relación de deportistas aragoneses... ... ... ... ... Gracias.